Música Así estrenca el sol con toda su luz Brinco de la maca en un tirón Recordando a Dios que me hago una cruz Esto que me da su bendición Mi majaco y yuca como mi café Tengo un charuto pa' picar Tengo un café que me tocas ayer Tengo pa' mi chaquito a trabajar Me podrá silbar pa' entretener Están dando pena, qué sé yo Y al repito pienso en la mujer Que por compañera me tocó Cerca la oración regresaré Como siempre hambriento y muy cansado Pero si oigo fiesta ya me iré Paz la tamborita y resacao Canva puro soy, chiquita no sí Canva de ti voy, me parió a mí Canva puro soy, chiquita no sí Canva de ti voy, me parió a mí Se salga el sol con toda su luz Brinco de la maca en un tirón Recordando a Dios que me hago una cruz Eso que me da su bendición Mi majaco y yuca como mi café Tengo un charuto pa' picar Tengo un café que dentro más ayer Tengo a mi chaquito a trabajar Me podrá silbar pa' entretener Espantando pena o qué sé yo Y al repito pienso en la mujer Que por compañera me tocó Cerca la oración regresaré Como siempre hambriento y muy cansado Pero si oigo fiesta ya me iré Paz la tamborita y resacao Canva puro soy, chiquita no sí Canva de ti voy, me parió a mí Canva puro soy, chiquita no sí Canva de ti voy, me parió a mí Me podrá silbar pa' entretener Espantando pena o qué sé yo Y a ratito pienso en la mujer Que por compañera me tocó Cerca la oración regresaré Como siempre hambriento y muy cansado Pero si oigo fiesta ya me iré Paz la tamborita y resacao Canva puro soy, chiquita no sí Canva de ti voy, me parió a mí Canva puro soy, chiquita no sí Canva de ti voy, me parió a mí